Mi nombre es Sofía Alvarado y ahorita que vino el presidente aproveché para pedirle un espacio para mostrar mis productos que bordo de los tenangos. Esto lo hago desde pequeña, yo con eso me crié. Entonces yo empecé a trabajar muy chiquita haciendo los bordados de los tenangos. Ahorita el presidente me dijo que me va a apoyar con un espacio en Los Angelitos. De antemano yo estoy muy agradecida con él porque atendió inmediatamente mi petición. Gracias. Bueno, espero que la gente de Tulancingo me compre a donde voy a estar exponiendo mis productos. Están, pueden buscarlos, este, el buen bordado porque no todos, no todos están bien bordados. Hay gente que tiene bordados pero no los borda como deben ser. Entonces estos son de buena calidad. Gracias.